hola gente de youtube que tal están espero que estén en lo mejor y hoy les voy a traer un nuevo tutorial de cómo hacer que su pc vaya mucho más rápido bueno lo primero que necesitamos es descargar el cccleaner acá ya lo tengo descarguen va a estar en la descripción igual lo primero que vamos a hacer es poner acá en el buscador de programas poner por ciento de mp por ciento y esta carpeta y aquí vamos a tener millones de carpetas millones de carpetas seleccionamos todo y suprimimos todo el que nos diga que no se puede suprimir lo dejamos yo lo acabo de hacer lo suprimito y sólo me quedó esto o sea que si nos dice a esto esto no se puede suprimir no sé qué cosa ponen cancelar y skip tendría que ser en inglés y no dejar un archivo cualquiera bueno se acuerdan si seleccionamos todo y borramos bueno después lo que vamos a necesitar va a ser el vamos a agarrar acá poner all programas todos los programas vamos a accesorios 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 vamos a herramientas del sistema y vamos a liberador de espacio en disco clickeamos vamos a aceptar vamos a aceptar y ahí nos va a calcular cuánto cuánto más o menos tenemos para borrar y aquí me dio un megabyte porque yo ya lo había hecho seleccionamos todo 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 aquí y damos a aceptar eliminar archivos permanente permanentemente perdón ahí se está borrando ahí se borra bueno lo siguiente vamos a necesitar es el cccleaner lo abrimos y vamos a tener todo esto no bueno bueno lo que vamos a hacer es entrar limpiador como ya estamos y ejecutar el limpiador este programa borrará permanentemente los archivos de subsistemas te aseguro que desea procedir aceptar y nos borrará nos limpiará el disco duro de las cosas que tenemos esto debería ser bien rápido no debería demorar mucho y acá te dice los los especs de tu computadora bueno ahí está borrando borrando solo esperemos un segundito esta limpieza completa 33 segundos han limpiado todo esto la verdad que es buenísimo van a notar la diferencia cuándo la usen bueno el próximo que vamos a hacer el próximo que vamos a hacer sería entre acá todos los programas accesorios accesorios está arriba accesorios herramientas del sistema y desfragmentador de disco esta cosa acá desfragmentador de disco bueno esto demora mucho tiempo o sea que cuando lo hagas va a ser cuando vayas a dormir lo dejas haciendo cuando te acostas y lo dejas haciendo porque esto demora mucho mucho tiempo yo no lo voy a hacer porque no tengo tiempo suficiente para hacerlo pero si ustedes van a dormir y quieren hacerlo esto va a ayudar mucho en el equipo va a funcionar mejor bueno si les gustó suscríbanse denle me gusta si les ha funcionado dejando un comentario por favor bueno nos vemos adiós que pasen muy muy pero muy bien adiós